Muchos pensáis que por comprar productos de nutrición que tengan un bajo coste para vosotros, para vuestro bolsillo, estáis haciéndoos un favor. Yo solo os puedo decir una cosa. Si compráis barato, compráis porquería. Porque no hay duros o cuatro pesetas. Y la calidad tiene un precio. Pensad que comprar un producto cuyo etiquetaje corresponda con el principio activo envasado es un lujo. No todas las marcas cumplen con esos requisitos. Pensad que os podéis encontrar con muchas trampas. En internet hay muchas páginas que comercializan falsificaciones de productos de nutrición e incluso productos cuyo etiquetado no corresponde en absoluto con el principio activo envasado, como he dicho. Si estáis dispuestos a correr el riesgo de una gastroenteritis o de una intoxicación o sencillamente de tomar productos que no van a beneficiaros para nada en incrementar vuestro rendimiento muscular o en vuestra pérdida de grasa localizada, seguid en esa línea. Si no, apostad por productos de última generación, por marcas que estén registradas en Bélgica, en sanidad, para ser comercializadas en la comunidad económica europea, donde los controles son muy exhaustivos. También hay marcas americanas de solvencia que podéis consumir, Musletec, SN, Ultimate Nutrition y buscad calidad porque os veréis beneficiados a la hora de ir al gimnasio y encontrar ese resultado que muchas veces es tan costoso en cuanto a inversión de tiempo y lógicamente también de dinero. Por ejemplo, hacedme caso. Sé que muchos diréis, ya está haciendo propaganda. Puede que sí, puede que no, pero yo no engaño a nadie. Hola amigos, bienvenidos una semana más a Cuerpos Perfectos y siguiendo en la línea de los recopilatorios que estamos haciendo para verano. En esta ocasión vamos a tener el resumen del Mister Europa Profesional IFBB celebrado en Madrid este año, creo que fue en abril, y veréis los mejores atletas internacionales del momento, compitiendo unos contra otros. Luego pasaremos también a un resumen del Campeonato de Cataluña 2011 IFBB de Culturismo y Fitness, donde veréis la nueva entrada de la categoría bikini también. Seguimos en el programa. Sí, amigos, ya ha llegado el día. Hoy es el día 26 de marzo y estamos en Madrid. Esta tarde vamos a tener el Open Profesional Mister Europa de culturismo IFBB masculino y por la mañana vamos a tener el Open Amateur de culturismo masculino que va a dar acceso a dos carnets profesionales. Los dos campeones, primero y segundo clasificados del Open Profesional Amateur, pasará por la tarde a competir con los profesionales. Un premio evidentemente exquisito para los mejores culturistas nacionales. No vedemos también que por la mañana vamos a tener a las chicas de fitness compitiendo y se les va a dar a una de ellas, a la campeona, el carnet profesional de fitness. Esperamos que os guste nuestra retransmisión. ¡Gracias! 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 Y bueno amigos, paseando por aquí ya nos hemos encontrado con otro supercampeón Uno de estos atletas que marcan una época Y que por su currículum competitivo internacional evidentemente es más que conocido Francisco Amarra, ¿cómo estás amigo? Muy bien, ¿y tú? Bueno, yo también como tú, pero psico calvo también Eso ya es un tema que no lo podemos solucionar Aparte que pienso que también desde que estamos calvo tenemos más éxito Sí, estamos mejor En nuestra vida me refiero Con casi 40 años somos mejor que nunca Bueno, ¿cuáles son tus planes este año? A ver, porque yo ya te tengo muy seguido y veo que últimamente no paras de hacer buenas clasificaciones internacionales Bueno, de hecho creo que hiciste también un subcampeonato del mundo Campeonato del mundo Ah, perdón, campeonato del mundo, un quinto del universo también últimamente ¿No? Sí Cuarto, quinto, bueno, cuartos, terceros, de todo De todo De todo tienes, campeón ya eres también, como yo Me refiero, a ver, ¿este año qué es lo que tienes planeado? Pues el 30 de abril tengo planeado ir a Berlín a un Open que hay, el Freiklassik Donde suelen participar solo gente que ha tenido buenos éxitos internacionales Y la verdad es que está muy reñido porque va un italiano, Horacio Salvatore, creo que le conoces Sí, sí Y otros tres o cuatro, pero bueno, aquí estaremos y luego quiero ir a la Olimpia A la Olimpia Español y luego iré al Mundial, el Mundial que se hace en Luxemburgo O sea, vas a competir en la Olimpia Nacional AF, ¿no? Y lo que va a ser el Mundial de NAC De NAC y también luego el Mundial de Guava también Y Mundial de Guava Sabemos que en NAC ahora mismo el nivel es estratosférico Yo certifico el tema, que el año pasado estuve en el Miestro Universo Y tuve la osadía de meterme en la categoría de Máster 40 con 30 atletas encima Bueno, y pienso que tú realmente eres un atleta para estar ahí Y estar siempre en la final, eres garantía de éxito Sí, la verdad es que en los internacionales siempre están las finales hasta ahora O sea que, pero bueno, lo importante es ir a tope y entregarse, ¿sabes? Bueno, te deseamos lo mejor y sabes que el programa te sigue mucha gente Muchos chicos, chicos que empiezan, que eres tú también un ejemplo para ellos Y bueno, pues si quieres decir algunas palabras Pues lo principal es la constancia y la disciplina Y que si al principio cuando empiezas a competir no tienes buenos resultados Que no te desanimes, que... Porque igual que tú, supongo, yo al principio tampoco he tenido buenos resultados Pero luego, con la constancia y la disciplina y mucha dureza Pues sí que se consigue lo que quieres Perfecto, Francisco, gracias por todo Y bueno, estamos por aquí contigo Venga, Majo Estamos aquí con Inés Ledo Hola, Inés Buenos días Y bueno, dinos para el programa un poco la función que tienes tú en este campeonato Bueno, y también los cargos que posees a nivel de revistas también Como coordinadora, editora, en fin Bueno, pues estoy aquí en el campeonato de Europa para coordinar a todos los sponsors Tanto expositores como practicionadores a nivel general Y bueno, soy directora de publicidad de las revistas Maselan Fitness y Flex Que creo que son bien conocidas de todo este sector Y editora de la revista Gym Factory Que es una revista que va a todos los gimnasios de España Es una revista profesional Durante muchos años, mientras se hacía la FIBO, he sido directora La he estado llevando y ahora no tenemos feria Y estamos haciendo este evento tan estupendo Que podéis, vais a ver ahora Y bueno, con un nivel altísimo de participantes y de calidad Bueno, pues podríamos decir que tú eres una persona imprescindible Para que esto se pueda celebrar Y agradecemos que hayas cedido un poco tu tiempo Que sabemos que ahora mismo estás ocupada con todo esto Y bueno, pues nada, nos vemos por aquí Y esperamos en algún momento que tengas más tiempo Poder hacer una entrevista más larga Muy bien, de acuerdo, pues muchas gracias Espero que disfrutéis de los campeonatos Muchas gracias